Música Mi nombre es Federico Chavarría, soy ingeniero supervisor de presa y embalse de Medellín de México. Aquí vienen universidades, institutos, incluso hasta extranjeros y turismo nacional. Con la idea de que la gente se dé cuenta de la contribución de las hidroeléctricas, la forma en que se genera la energía, que es una energía limpia. Soy Alexander III. En el centro histórico tenemos un sitio arqueológico que se llama Cahuinal. Ahí se vuelve a tomar lancha y ahí son 40 minutos para llegar a ese sitio arqueológico. También tenemos una cueva donde se refugiaron los sobrevivientes durante la masacre. Ahí se fueron refugiadas por dos o tres meses. Música 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 Música